En días pasados hablábamos acerca de una conferencia que se iba a realizar por parte de alumnos de UNID, de Mercadotecnia, y justamente nos encontramos con Mirna Hermosillo, con el maestro Gerardo Becerra, que también ahorita platicaremos un poquito con él. Y Mirna, me gustaría que nos platicaras cuál fue la respuesta de los alumnos y también empresarios que estuvieron presentes en esta conferencia. Sí, claro, buen día. Para empezar, la verdad es que fue un evento muy bonito, porque lo organizamos tanto estudiantes de comunicación como de Mercadotecnia. La verdad es que hubo varios empresarios, estudiantes, y se llevó a cabo estos temas de la importancia del marketing en las empresas. Tuvo un resultado positivo, porque la verdad es que salieron satisfechos, hicieron muchas preguntas, hubo este diálogo. Entonces, creo que fue muy fructífero y pues nada, espero que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos, preparándolo y viéndolo. Exactamente, Mirna, hay algo muy importante también recordarle a todas las personas que estén al pendiente, si hubiera alguna otra, pero también importante de acercar a los estudiantes, ahora sí que a la realidad, con los empresarios, al mercado. Sí, es esta parte porque hemos visto todo lo teórico en la universidad, todo lo que supuestamente vamos a hacer, y esto es un paso más real de lo que haríamos en alguna empresa o con nuestros trabajos. Entonces, fue, pues, difícil, pero emocionante realizarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, maestro, me gustaría que también nos platicara un poquito de cómo la universidad, pues, ahorita se está poniendo ahora sí que el papel por completo de apoyar a los jóvenes y seguirlos preparando para el mundo laboral. Claro que sí, Tania, pues, agradecerles a todos los que nos apoyaron, felicitar a los alumnos, ya lo decía Mirna ahorita un poquito, la experiencia es lo más importante que buscamos, más a estas alturas de su carrera. Muchos son de sexto, muchos son de noveno, que ya terminan sus estudios con la universidad. Sin embargo, pues, como ustedes saben, parte de lo que ofrece la Universidad de Unidas es la estadía empresarial, la vinculación y todo este proceso que los conecta desde las aulas hacia el mundo profesional. Entonces, qué mejor experiencia, lo que acaba de mencionar ahorita Mirna, que realmente vivan lo que se va a vivir fuera de las aulas, que vivan esta experiencia previo a que ya se dediquen a esto. Entonces, este es el networking, la conexión con las empresas, con los empresarios, un extraordinario ponente que es Lalo. Entonces, bueno, parte de todo esto es la formación que le hacemos como universidad y, pues, invitarlos, invitar a las futuras generaciones que se sumen a este tipo de actividades, a la gente que todavía tiene dudas si estudiar comunicación, marketing, mercadotecnia, perdón, pues, bueno, que se sumen, están las puertas abiertas en UDI todavía y, pues, qué mejor que, de viva voz de los estudiantes, que se conecten con ustedes y que se conecten con la Universidad de Unidas. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.